Hola, soy Samuel Robles, estudio en el Colegio Polivalente de Arte y el taller que sigo en el Colegio es de Música. Hicimos el cortometraje y el tema que escogimos es hacer un video musical que la canción que utilizamos en el video fue una canción llamada I'm Yours. El videoclip lo actuamos nosotros en algunas partes, nos grabaron cuando estábamos cantando y todo eso y también actuaron algunos compañeros, por ejemplo pedimos a compañeros de otros talleres para bailar o representar su talento y todo eso. Nos dividimos en grupos, por ejemplo yo y dos compañeros grabamos el sonido y el resto de compañeros se encargaron de grabar todo el ambiente y lo que iba a ir en el video. Lo que aprendimos fue como saber utilizar bien el material que nos dieron que es la netbook para realizar videos, animaciones y con eso lograr un objetivo para el proyecto que nos den. Elegí una escuela de arte porque me apasiona la música y me gusta demostrar lo que siento por la misma y que el resto sienta la música que tocó a ellos. Escucha la música del momento, come on dance with me, a la peaceful melody, it's John Garda, see you write the beat, love, 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 love. Music. 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 Gracias por ver el video.